Bueno, y ya tu sabes quien llego, ok, esto es Calibre, y esto es para la gente que dice que... Si tu dices que eres mejor que yo, es valido, que tu solo tienes el sabor, es valido Que si no tengo mi tumba, oh, que si yo no me visto bien, me canto bien desafinado, que alguien no toca muy bien Pero dime yo, como voy a controlar, lo que hable la gente, lo que pueda especular Que si no tengo mi tumba, oh, que si yo no me visto bien, que me han visto muy mal parado Que no mereco lo ser, que si Calibre soy yo, que si Calibre no se que, todo lo que diga mi hermano Es valido Atención, que le entró agua al bote, y hay un dicho que dice que en boca cerrada no entra poco, ok Es valido Andan criticando, es valido Andan murmurando, es valido Andan palabrando, es valido Que si Calibre soy yo, es valido Que si no tengo mi tumba, es valido Que no me visto muy bien, es valido Andan criticando, es valido Que andan murmurando, es valido Estoy haciendo cosas malas, es valido Mala que ahora la gente, es valido Andan palabrando, es valido Que si Calibre como es, es valido Que yo no toco muy bien, es valido Y que mi albito mal parado, es valido Que no me lo haga lo que es, es valido Que si Calibre no se que, es valido Que no me diga como hacer mi trabajo, es valido Que lo conozco muy bien, es valido Como es, como es, es valido Es valido Es valido Es valido Oye, 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 oye Menos fotos, más música Oye Pero Calibre trae un coro, mi gente Para que entremos en ambiente Te lo vamos a enseñar Vamos Un, dos, tres, vaya La foto El video La mecánería Oye, deja de chicanearme hermano Ponte a estudiar La foto El video La chicanería Vengo como el currulá Bailando de medio lado La foto El video La chicanería La chicanería La foto El video El video La chicanería La foto El video La chicanería La chicanería La chicanería La chicanería La chicanería Deja lo que diga 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 Gracias por ver el video.